Hola, en este video te muestro un grupo de fármacos que te cambiará la vida si lo que quieres es bajar de peso. Yo sé que ya estás cansado de dietas, ejercicio, brócolis, ensaladas, gimnasio y buscas otras opciones porque tú eres de las personas que planea bajar de peso desde la comodidad de tu hogar. Si la respuesta fue sí a cualquiera de estos pensamientos que te di, lamento decirte que esto es muy difícil, pero acompañado con un buen estilo de vida, te voy a hablar de algunos fármacos que podrían hacer un milagro por ti. Yo soy el Dr. José Castillo y como siempre te muestro lo trágico y lo divertido de mi profesión. Vamos a ver. Bueno, los fármacos que te van a ayudar a bajar de peso son los llamados GLP-1, agonista del receptor del pétido similar a glucagón tipo 1. Estos son semaglutida y liraglutida. Pero, ¿cómo lo hacen? Debemos entender dos hormonas para entender estos mecanismos. Esto es conocimiento previo sin entrar mucho en la parte teórica. La insulina. La insulina es la hormona encargada de disminuir el nivel de glucosa en sangre para que no llegue a niveles tóxicos para el organismo que puedan causarte daño como les pasa a los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y por otro lado, tenemos el glucagón, que esta es la hormona encargada de aumentar el nivel de azúcar en sangre y evita que baje demasiado en algunas situaciones. Y así, el azúcar de la sangre se mantiene en un constante balance según lo que comemos y otros factores que no vienen al caso en este momento. Pues, estos fármacos afectan el control de la glucosa a través de varios mecanismos. Uno de ellos es que hay una mejor respuesta por el páncreas para producir insulina cuando comemos. Otro mecanismo es que hay un vaciamiento gástrico más lento de manera que el bolus de comida que estimulan toda esa secreción de insulina se haga de manera más segmentada y así no dispara tanto los picos de insulina por el cuerpo. Otra cosa es que reduce el glucagón después de la comida y así disminuye el hambre y la ingesta de alimentos. Y escuchando esto, tú podrías pensar que estos fármacos podrían causarte alteraciones en el azúcar o que te baje demasiado. Sin embargo, esto no es así. Estos fármacos son relativamente seguros y no causan hipoglicemias a menos que se consuman o se utilicen en conjunto con otros hipoglicemiantes. Ok, pero vamos a pasar ya a la parte práctica. ¿Cuáles son los candidatos para usar este tipo de tratamiento farmacológico para perder peso como la semaglutide o la liraglutida? Los candidatos de la terapia farmacológica incluye a las personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro al cuadrado o bien un índice de masa corporal un poco más bajo de 27 a 29.9 pero que se asocie a un paciente que tenga otras enfermedades por el sobrepeso u obesidad. Y además que en un periodo de 3 a 6 meses con un buen estilo de vida, saludable, de dieta y ejercicio pues no haya conseguido las metas de peso que son óptimas para el paciente. Otra pregunta que vamos a responder es que si estos fármacos tanto la semaglutide o la liraglutide son seguras para perder peso. Bien, miren, aunque estos fármacos en un primer momento se aprobaron para el control de la diabetes mellitus realmente ya estos dos agonistas del GLP-1 se han aprobado para el tratamiento de la obesidad en Estados Unidos. Ambos se administran vía subcutánea es decir, por debajo de la piel. Para los pacientes que tienen diabetes o pacientes que no tienen diabetes realmente se utilizan como terapia de primera línea de tratamiento farmacológico para la obesidad. Es decir, esto no es un medicamento o algo que se inventaron en el gimnasio para bajar de peso sino que esto es algo que realmente está avalado por la ciencia. Ahora bien, si comparamos la semaglutide y la liraglutide ¿cuál es mejor y cuál deberíamos utilizar para bajar de peso? Realmente el tratamiento con semaglutide se prefiere en lugar de la liraglutide. La administración de semaglutide es una vez por semana a diferencia de la liraglutide que es una vez al día y la semaglutide también tiene una mayor eficacia para la pérdida de peso en comparación con la liraglutide o al menos estos fueron los resultados que arrojaron la mayoría de los estudios y la guía para el control del peso y para la diabetes y bueno, para todo. Es un hecho. Sin embargo, en mi país he visto, no sé por qué pero la mayoría de los pacientes que le instauran este tipo de tratamiento inician con la liraglutida. Realmente creo que es un tema de facilidad de conseguirlo o no sé pero ambas resultaron efectivas para control del peso así que aunque una sea superior a la otra ambas son dos muy buenas opciones pero como todo en la vida todos los fármacos que administramos a nuestro cuerpo tienen efectos adversos entonces vamos a ver cuáles son los efectos adversos los efectos secundarios que pueden darnos estos fármacos estos son comunes se podrían decir y los principales efectos que se han estudiado son los gastrointestinales como las náuseas, diarreas y vómitos algunos ensayos refieren que generalmente estos síntomas van de leve a moderados y que mejoran con el tiempo en la mayoría de los pacientes y que no son impedimento para que los pacientes puedan continuar con su terapia hay que destacar que está contraindicada durante el embarazo y pacientes que tengan antecedentes personales de pancreatitis o familiares con cáncer medular de tiroides o niplasias endócrinas múltiples tipo 2A o 2B pero esto por lo regular no lo tienen la mayoría de las personas ¿Cuál es el costo que tiene la liraglutide y semaglutide para un paciente en un mes? ¿Cuál sería el costo? Alrededor de 17 mil pesos mensuales creo que la semaglutide está un poco más barato y bueno mi gente aquí hemos concluido con esta parte del video si quieres saber otras opciones farmacológicas para bajar de peso o que hablemos de otras opciones que utiliza las personas para bajar de peso si son saludables o no o que dice la ciencia sobre ello pues podemos hacer un video de esto recuerda que recuerda darle like suscribirte compartir con tus amigos que somos una familia que cada día va creciendo más esto fue Doctoreando TV